3, 2, 1, empezamos, chavales. Un nuevo programa aquí en Golden Padel Pinto. Gato, ¿qué es Golden Padel? ¡Ganaria! ¡Pero espérate, espérate que le presentemos, gato! Siempre se tira la primera. Gato, Golden Padel Pinto, ¿qué es? ¿Qué es? No, Golden Padel Pinto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Es el mejor club de la galaxia, porque hay unos nuevos en otros planetas, pero el mejor club de la galaxia. Bien. ¿Sabes en qué programa estamos de la segunda temporada? ¿Nueve? Muy bien, gato. Gato, gato. Vamos con inglés. ¿Y en qué programa estamos? ¡Vale el time! Bienvenido. Bueno, ahora va a venir el tema. Hoy tenemos con nosotros al gran Raúl Arias. ¡Bravoísimos! ¡Cuántas anécdotas! Si estamos con anécdotas, no paramos hasta las 5 de la tarde. Bueno, a la gente le gusta, a la gente le gusta. Por poner en contexto, Raúl Arias. ¿Quién es Raúlito Arias en el mundo del pádel? Cuéntanos un poco. Uno que viene, un extraterrestre que viene. ¡Es alago siempre! Vale, lo voy a hacer otra vez, perdonad. A ver, mirad. Un extraterrestre que viene y tal, cae. Llega aquí y dice, hostia, Raúl Arias. ¿Quién es Raúl Arias? Pues nada. Uno que está más retirado ya que... No, pero bueno, el mundo del pádel, pues un poco... Pues la verdad que toda la vida en el mundo del pádel. Al principio como jugador, bueno, en principio como empecemos en una época en la que el pádel era ahí y bueno, pues nos metimos por ver que era aquello. Y al principio no teníamos ni idea, con unas palas de madera allí que nos dejaban. Y bueno, se nos dio bien, poco a poco, poco a poco fuimos mejorando. Y empezamos a jugar, nos hacíamos mal. Y bueno, de ahí empezamos a competir en Madrid primero y luego a nivel nacional en un circuito que se llama Big Feater, que era el primer circuito que hubo en el pádel. Y bueno, de ahí ya toda la vida, pues compitiendo 20 o 25 años. Luego también ya cuando dejé de jugar, pues entrenador, en el tema de acción de jugadores, del circuito, pues bueno, un poco de... En todo eso vamos a entrar. Un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Sí, sí, la verdad que un poco de todo. No te quedó nada, ¿eh? Un poco de todo. Bueno, buenos equipos de fútbol, España Argentina. Bueno, equipos de fútbol, grandes partidos de fútbol. España Argentina, eso sí que se echa de menos. Grandes partidos de fútbol. Tenéis pachanguita, ¿no? Sí. Sí, echáis pachanguita. Sí, sí, hay una de otra. Hay una buena anécdota con el gato, además. Hay una de otra. Sí, venga, pues la vamos a empezar a contar. Primero, vamos a dejar que... Sí, Víctor. Ya, Rolito, tío. ¿Te das cuenta? Ya, que hay un punto en la camisa. ¡Víctor! Atentos, me pillando, me pillando. No hay plata. No hay plata, me dijo. Vamos allá. Bueno, mientras, Mati, ¿qué tienes que decir de Raúl y tú Arias? ¿Qué tienes que comentar de Raúl Arias? Bueno, Raúl... Ahí va ahí. Fue la verdad que fue el primero que me dio la oportunidad de poder jugar en España. ¿En serio? Claro. Raúl. ¿En los compañeros, tío? Sí, señor. ¿Sí? Mi compañero en España, yo venía... Días Arias. Había venido. Gracias. En el año 2000 estuve jugando con varios compañeros y bueno, y dije, bueno, Raúl, a mí me interesa venir y él me dijo, bueno, dejadme pensarlo y recibí la llamada y... ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Después del segundo año me voló, pero el primer año me dio la oportunidad. Un año demasiado. Me dio la oportunidad, me dio la oportunidad y después... Un año ya que te voy a que haga lo que pueda. Búscate la verdad. Le entraste aquí y te voy a que cada uno haga lo que pueda. Bueno, fue el primero que me dio la oportunidad de poder... Sí, sí. Y jugamos ese año en su grupo. Buen año, buen año. Qué bien. ¿Y tú, gato? ¿Con Raúlito? Bueno, yo de venir, como seamos al principio, de venir, como te conté hoy, de que veníamos un mes o dos meses a jugar, que había solamente, al ser extranjero, podías jugar los internacionales, que era poco. Sí, a partir del 2003. Lo unificaron un poquito más, pero que veíamos un mes o dos meses, yo por supuesto lo conocí ahí, como a todos los chicos, ¿no? En los torneos de carácter internacional que decían que podían jugar un poco también extranjeros. Sí, bien. ¿Qué recuerdas de aquella época, Raúl? Bueno, al final, esa época, la verdad, que la gente que no la conozca, la gente... Vamos a poner, 2001, ¿no? 2000, 2001, 2001, 2001, 2003, 2004... ¿Qué? 98, 99, sí. ¿Se recuerda? El gato vino un poco antes, porque yo recuerdo haber jugado con Willy, que era 98, 99, sí. O sea, que hace ya... Con Semprún, cuáste una vez, 27. Con Semprún, hace ya 25, 27 años de aquello. Y bueno, la verdad que no había... Estaba bueno, estaba bueno. Éramos jóvenes, estaba bueno. No tiene nada que ver con el padel actual, pero bueno, como en todos los deportes, el deporte yo creo que se van por profesionalizando. Cosa que además creo que es buena. Sí. Y ahora es otra historia, pero bueno, en aquella época, es verdad, como dice el gato, éramos menos. Al final, en cuanto venías, te conocías enseguida, porque era más familiar, un deporte mucho más pequeño. Más reducido, ¿no? Y al final, pues bueno, era... Es verdad que para algunas cosas era más divertido, porque es verdad que tampoco te jugabas tanto como ahora. Al final, ahora ya es verdad que todo el mundo juega muy bien, todo el mundo tiene que entrenar, todo el mundo tiene gastos de preparador, de tal, de todo. Y al final, ahora el rendimiento es fundamental, obviamente. Óptimo, ¿no? Y tiene que ser así, pero bueno, en aquella época, es verdad, como dice el gato, hemos vivido muchas cosas... Cuenta, cuenta, cuenta. No, es verdad que, bueno, y los torneos, hemos jugado en unas condiciones, en sitios que ahora mismo, para el jugador sería totalmente impensable. Impensable, no fue bueno. O sea, ahora mismo se quejan a veces, o nos hemos quejado a veces en la última época porque faltaba alguna cosa, que no sé qué, y dices, bueno... En aquella época, olvídate. O sea, no había nada, no nos daban ni toallas, ni agua, no nos daban nada. No, para pedir agua tenías que, casi que, vamos, que suplicarle ahí, no, la botella... O sea, era tremendo, macho, o sea, era tremendo. La típica toalla que llevabas del hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, el hotel, la botella, la botella y la botella. O sea, por eso te digo, al final, que es verdad que son cosas, hemos jugado en sitios lloviendo, o sea, que... O sea, ahora mismo es impensable, pero bueno. No, en la pista no había arena, era una plaza. Es verdad que la evolución, pistas que eran tremendas, y sí, había que jugar ahí, pues tocaba jugar ahí, no... Con el murio y el pico y la bandeja de estos, corría como loco. Que estos tiraban la bandeja y volaba la bola por ahí. ¿Entendías el deporte de distinta manera, Gati? Tú cuando jugaste con él, o tú, Gato, independiente por las pistas, había un choque. No, no, el sistema cambió cuando se unificó el reglamento, en el año 2000, creo que fue. Por el saque red y recto y red, se unificó, y bueno, ya ahí fueron los mismos conceptos prácticamente, y las pistas también fueron siendo más parecidas todas. Pensé que lo hablabas, perdón, por los estilos de juego. Sí, también, también, pero ellos entendieron rápido el juego, por eso juegan bien. No, no, es verdad que la gran diferencia sí que es lo que dice Mati, porque ahí en Argentina, como había que dejar votar el resto obligatoriamente, eso sí que cambiaba todo. Yo, de hecho, fui a jugar un par de veces a México, que todavía con esa regla, y es verdad que para nosotros era, o sea, no entendían nada. Porque, claro, o sea, sacar y quedarte, o sea, era muy, muy difícil jugar para nosotros. Igual que a ellos, al revés, o sea, porque nosotros al final sacabas, la primera pelota viene rápida y es mucha diferencia. Parecía que ibas a mil por hora y era solamente subir. Era mucha diferencia, eso sí que era muy, muy diferente, pero es verdad que luego ya cuando unificaron, y es verdad que vino la unificación del reglamento, y aparte, a partir de ahí empezaron también a hacer, empezaron a jugar en la pista de cristal, que montaban poco a poco, con lo cual, ahí ya sí que se unificó mucho todo. Como jugador, hitos, cosas a recordar, momentos. Yo tengo uno, bueno, yo luego hablaré de mi faceta personal contigo, porque yo he compartido contigo un año memorable en el World of Warped Tour, compañeros. Yo recuerdo, no sé, ayudarme, por favor. Yo he visto un vídeo, un DVD por allí, que ya ha llovido, donde, no sé si tú jugabas con Jardín, y teníais en un tiebreak, puede ser, Juan y Veda, puede ser? Sí, sí, ese partido es el partido más recordado, desgraciadamente para mal, porque caéis perdiendo, pero es de los partidos más recordados. ¿Dónde fue? Sí, eso fue en el máster, en IFEMA. Sí, vale, ahora sí. Entonces, es verdad que, sí, ese partido... Que te juntaste con Marcelo un poquito de tiempo, ¿no? Sí, nada, para eso, para el máster final de año, en IFEMA, que en esa época eran las primeras veces que se hacía, y era un torneo muy diferente a los demás, porque normalmente los torneos eran bastante más pequeños que los de hoy en día, hoy el jugador está acostumbrado en cada torneo a jugar una pista central con 5.000, 3.000, 7.000 personas, en aquella época no había esos. Había que pintar a la gente, había que poner la barra... Y entonces era un torneo muy importante, que ahora lo sigue siendo, por supuesto. Exacto. Y jugábamos contra Juan y Vela, que es verdad que era la pareja casi imbatible, que iba todo el año de número uno, y ganarles un partido era dificilísimo, perdían muy poquitos partidos por año. Pero bueno, nosotros jugábamos con Marcelo, que como dice Gato, ni éramos pareja ni nada, nos juntábamos ahí, jugábamos, pues al final no tenían nada que perder, jugábamos... Y empezó el partido muy bien, y ganamos jugando muy bien, ganamos el primer set, perdimos el segundo y le fuimos al tercero. Y en el tercero rompimos y tuvimos 5-3 Isaac para ganar el partido, y ahí pasó la típica contra Juan y Vela Breck y 5-5. Y dices, joder, qué partido he tenido para poder ganar a estos, qué oportunidad, tal... Te vas al tiebreak y entras en el tiebreak dándole vueltas, la que he tenido y tal, y fue así, fue increíble porque se pusieron 6-0 en el tiebreak arriba, en 45 segundos. Y dices, y seguías pensando, ay, la que hemos liado, la que hemos liado, qué oportunidad y tal, y ya daba igual. Entonces, Marcelo se tiró, es verdad, porque yo creo que fue en todos los puntos Marcelo, cada vez que le venía la bola se las jugaba a todos lados, o sea, y metió 5 puntos, o sea, la bola, o sea, increíble, una bandeja, una víbora que la bola, o sea, increíble. Marcelo ubicaba, Marcelo Jardín, jugador argentino, no, no, brasileño, perdón, brasileño, y nos pusimos 6-6, increíble, increíble, levantamos 6-6, terminabas a Marcelo, ¿no? No entiendo lo que está, o sea, digo, no me puedo creer lo que está pasando ahora mismo, y nos ponemos match ball, y digo, esto es la hostia, o sea, no me puedo creer. Entonces, saca a Vela, y en esa época también hay que decir que el padre era un poco más lento que ahora, ¿vale? Y un poco, sin ser un poco, la forma un poco de jugar a Juan y Vela, era jugar un poco por arriba a Vela, que en aquella época, pues bueno, bandejaba muy bien, como siempre la bandejaba muy bien, pero bueno, te permitía un poco, te permitía jugar, porque ahora es más complicado. Entonces, y claro, entonces, yo que justo defiendo bastante bien, digo, bueno, le voy a tirar, voy a ver si puedo restar directamente de globo a Vela, para que el punto ya empiece, porque no creo que ahora más gol y la bandeja, efectivamente, tiro un buen globo, le bandejé a normal, le tiro otro globo, dos, tres globos buenos, y ya le tiro un globo muy bueno, y digo, venga, me voy para, lo voy a bloquearle, porque ahora, y la había hecho la jugada en el partido, justo esa jugada se la había hecho como dos, tres veces en el partido, me había jugado siempre fuerte, y yo la había bloqueado todas de revés, porque ahí justo la hago bien, y de verdad que subo pensando, digo, me la va a jugar por el medio, para no, digo, me la va a jugar por el medio, y digo, es que me la va a jugar por el medio, y digo, y me la juego, y digo, me la juego, y entonces, me la juego ahí, y me la tira por el medio, y digo, no, te cuento, ya digo, ya está, Juan Martín arriba, digo, ya está, me viene aquí la bola, se la tiro a Juan Martín rápida, Juan Martín hace la típica suya, ni la da, porque no le da tiempo ni a darla, y le pasa por debajo a las piernas, y digo, ya está, hemos ganado, he pegado la pared lateral, y yo veo ya, y te juro que yo, creo que bota la bola ya dos veces, y me quito la cuerda, y tal, mi vida me ha pasado, o sea, me quito ya la raqueta, y de repente miro, y aparece Vela, no sé ni cómo, mete las palas así, me saca un globo, y yo con la raqueta, fuera, y digo, hostia, digo, ya lo que hacemos, que me sacó un globo, fácil, porque llegó, no sé ni cómo llegó, o sea, en condiciones normales, a ti se tapaba, Juan, porque estaba ahí en medio, ¿no? En condiciones normales era un globo para traerla, sacarla, para hacer todo, claro, me pilla, yéndome a dar la mano, y sin la raqueta, porque te juro que hasta Juan, Juan estaba acercándose a la red también, como para darnos la mano, o sea, increíble, y llegó, no sé, increíble, intenté meter, metí la cuerda rápido como pude y tal, para intentar sacarla, porque el globo era para poder sacarla, y le pegué con el marco, y la saqué de la pista directa, Yardín casi se muere, bueno, de hecho fue muy gracioso, porque estaba, Yardín estaba también como así celebrando ya, subiendo las manos, porque era increíble el partido que había ganado, estaba así, y cuando vio lo que pasó, hizo así, y se tiró, Juan. Sí, seguramente sí, 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 voy a tratar de buscarlo, porque yo lo he visto, hay imágenes, ¿no? Sí, 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 se tiró para atrás y nos acabó Yardín tirando al suelo, yo tal, yo haciendo así, increíble, sigue el partido, pero es que es increíble, es que el siguiente punto, estamos iguales a 8, a 9, y en el siguiente punto, les quitamos la red otra vez, hace una bajada de pared de Juan Martín, voy a bloquear, pega en la cinta, me pasa por encima, increíble, pero voy para atrás, llego, la recupero, le tiro otra vez el globo, le paso, otra vez en la red, me hace la misma bajada, y otra vez la misma, me pega en la cinta, y me pasa por encima, y me la gana, y digo, hemos perdido. Hoy no, hoy no. Hoy no toca, hoy no toca. Hoy no toca, hoy no toca. Hoy no toca, hoy no toca. Hoy no toca, y perdimos, y perdimos. Y perdiste al final. Y perdimos, y perdimos. Es increíble, o sea, lo que es el pádel, en lo psicológico, en aquello que… Bueno, de hecho, es que en aquella época el pádel ha caído mucho, como el pádel, los torneos eran más cortos, que en el máster se jugaba dos partidos en un día. Bueno, eso lo hemos hablado, sí, ¿no? Y entonces, en ese partido fue por la mañana, y por la tarde nos tocaba jugar contra el Bebe y Reca. Fácil. Imagínate, nos fuimos a dar un rato y tal, y yo estaba, o sea, por la tarde no sé cómo fue, duró 40 minutos, duró el partido, nos ganaron, no sé, 6-1, 6-1, o sea, no hubo ni opción de… Sí, pasa que el partido de la mañana fue duro. Sí, por eso, no, no, por la tarde salimos que ya, o sea, no por físicamente, sino porque estabas totalmente… Dicen, no puede ser el partido que he perdido y… Y contra quién lo he perdido, claro. Y nada, pero bueno, son anécdotas de partidos que quedan ahí en el recuerdo. Del pádel que había antes, ¿no? Del pádel que había antes. Faddle in cash. Tú, Gato, con Raúl, ¿alguna anécdota así como jugador, Raúl de jugador, enfrentamientos? Sí, hemos tenido, hemos jugado muchas veces, al final. Cuéntame alguna. De cuando veníamos al principio de viajes de poco tiempo, después ya cuando vivíamos acá, muchas veces. Sí, hemos jugado. Raúl con Sembrun, con Willy, con… Con Nani. Con él no sé, quiero que no nos cruzamos, pero entrenamientos mil, porque aparte coincidíamos mucho. Después con Nani fue este, ¿con el que más jugaste fue? Sí, cuatro años con Nani fue el que más jugué. Con Nani, después una vez te tocó jugar poco tiempo con Adai, ¿no? Sí, con la mitad de jugar. Media temporada. Sí, al final ya eso fue la última. El tipo juega muy bien y muy caballero, un tipo bien, muy correcto en la pista. Pero sí, hemos jugado muchas veces. Con Mati, Mati se te hagan. Hemos compartido las famosas casas de… La casa de Marbella, que era la más grande, sí, sí, era muy buena. La casa de Marbella y la Semadita. Contar un poquito de eso, ¿cómo era hecho? Pero íbamos un grupo de jugadores, sobre todo nos llevábamos muy bien. En esa época el circuito siempre hacía, en verano, hacía Marbella y el Higuerón, seguidos. Entonces, al final, claro… El Higuerón fue en Girola, ¿no? Fue en Girola, que están pegados. Y es verdad que en verano esa zona de España está espectacular. Y, pues, un grupo de jugadores siempre, los que nos llevábamos bien. Y, pues, en vez de coger el típico hotel, ahí como íbamos a estar ocho, diez días, doce días, dependiendo de dónde fuera, pues buscábamos una casa, ahí un chalé de compiscina. Un chalé de condiciones, quince personas. Un chalé de grande, compiscina, seis horas de habitación. Y una casa muy buena, muy buena. Alguna vez vino su hermano, que vino de Argentina. A veces los chicos también, por ahí llevan amigos y hacías un grupo entre jugadores, amigos. Sí, sí, yo llevaba también, yo llevaba dos o tres amiguetes míos que le gustaba mucho el padre. Gran suporto. El personaje. ¡Hostia! ¡Edward, Edward! Sí, sí, entonces, nada, eso era muy, muy divertido. La verdad que estabas ahí diez, doce días. Lo pasábamos bien. Lo pasábamos muy bien. Cada uno con sus turnos de entrenamiento, de torneo, después había cenas o comidas ahí. Compartidas. Sí, había, había un rato. Sí, la verdad es que esa… Alguna salidita de fin de semana, bueno. Alguna cosita, ¿eh? Alguna cosita, una cosita, una cosita. No, la verdad que ahí estaba muy, muy divertido. La verdad que era buena. O sea, que había buena sintonía entre… Sí, 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 jugadores y tal. Muy buena sintonía. Y lo que digo, yo creo que ahora también hay buena sintonía entre los jugadores, pero al ser más personal y más importante ya eso… Y diferente. Es diferente. Es diferente, ya no vas a compartir. Tú ya llevas más gente aquí. Cada uno lleva su equipo, está un poco con su equipo, entrenador, así que tal, en su hotel, con su equipo. Pues que es lo normal, que es también lo normal. Sí, 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 sí. Luego la gente obviamente sale a cenar, porque los jugadores igual obviamente se llevan muy bien y tal, pero una cosa es ir a cenar un día y ya está. Y otra cosa es compartir ahí como compartíamos 10, 15 días todos en una casa, con buen rol y tal. Sí, pero bueno, son cosas que al final es lo que hablamos, que se van perdiendo porque es normal que se pierdan, pero que es lo normal, que es la evolución del deporte, que por supuesto, vamos, encantable de que sea así, que siga evolucionando. Mati, ¿qué ibas a contar? No, tengo una anécdota que se va a reír porque no sé si se acuerda. Yo la primera vez que vine jugué con él, para mí era todo nuevo, entonces salió un torneo que fuimos a jugar a México, Acapulco. Bueno, Acapulco. Una pista que estaba al lado del mar y hacía tanto calor que se derretía en las zapatillas la goma. Bueno, Huochemamontes, todos los jugadores que estaban en ese momento. Entonces el señor jugaba con una gorra para atrás, la típica gorra. Sí, la de Chloe. Esa de colorines, ¿no? Esa, esa. Esa sigue ahí. Y tenía unas zapatillas, que voy a decir la marca Shonex, que estaban reventadas, tenían agujeros, todo, todo. Bueno, creo que ese torneo, como una excepción, lo ganamos. Bien. Lo ganamos. ¿El warrior siempre arriba? Y bueno, le digo, Raúl, tiradas las zapatillas. Hay que hacer un ritual. Hay que hacer un ritual, nos vamos a la playa que estaba al lado y digo, tira las van a burla, las tira, viste, las tira al mar. Y digo, bueno, ¿qué? Nos vamos caminando descalzo por la playa. ¿Puedes creer cómo se llama el hotel? Aparecieron las zapatillas. Se la había encontrado alguien. No, no, aparecieron, hombre, aparecieron en la orilla. Es que la pista estaba, la pista. Digo, no se quieren ir, no se quieren ir. La pista estaba en la playa, en un hotel, y nosotros estábamos en otro hotel, en la misma línea de playa. Sí, vamos caminando. Vamos adelante y dijimos, venga, vamos por la playa en paseo y tal. Y aparecieron las zapatillas. No se querían perder. El agujero era así, no puede dejar esas zapatillas. El agujero tenía así. Era un sistema de transpiración que estaba probando. Y aparecieron las zapatillas, un respirador. No, increíble. No me lo puedo creer. Y la gorra sigue estando. ¿Cuántos son? 25 años. La gorra tiene 18, 20 años. Es buena calidad, pues, si no se hubiera roto. Yo recuerdo a Raulito con Nani, no, Ramiro Nani, sí, jugando todo vestido, que da igual la marca de Asics, que era así, y la pista era en Puerta Hierro, creo, esa que era como de goma, que lo podéis decir, ¿os acordáis de haber jugado que eran como encajes? Paneles, ¿no? El suelo de paneles, sí, sí, sí. Que aquello era como innovador, ¿no? Sí, ese estaba, ese estaba bien. Había una que era de goma que era peor, pero había una que era de mosqueta, que la Argentina se utilizaba, que aquí la trajeron, pero luego desapareció, porque la empresa que la hacía desapareció y no había manera de encontrarla. Era muy típico. Era buena. Era buenísima, porque para el montaje y todo la... Era fácil, ¿no? Era más rápido la búsqueda o no. Patinaba un poquito, pero se jugaba bien y se jugaba bien, porque aparte, lo bueno que tenía que, como era, siempre no había arena, pero no necesitaba arena, con lo cual para moverse estaba muy bien, botaba, esa estaba bien, pero cerraron la fábrica que era total y nunca más, ¿eh? Sí, sí. Se utilizaban los internacionales del Club de Campo, que hacía la visión, pero luego nunca más. Sin comentar la rotura de camisetas, ¿no? Exacto. Eh, no, es que yo tengo muchas. Cuéntala, cuéntala, ¿cómo es esa? Cuéntala, cuéntala. Cuéntala, cuéntala. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cuéntala, cuéntala. ¿Cómo es eso? Me sé alguna vez. Me explicaba la cosa, en vez de, yo qué sé, hay gente... Tira la pala, no sé qué, pues. Me daba por hacer así, con la camiseta, y a veces me pasaba un poco y se rajaba. Como Hulk Hogan, así me quitaba la camiseta. Esa la he visto yo. Madre mía. Ahora lo contaremos. Madre mía, tío. Eh, pasando por tu carrera deportiva, eh, yo año 2013, eh, tengo la fortuna, la suerte que me contrata al Grupo del Tour para el tema de comunicación, y tengo de compañero al Presi, a Raúl Arias, que ahora nos cuenta su faceta respecto con los jugadores, con el circuito. Chicos, era el cambio este del PPT al Grupo del Tour, eh, y bueno, y tenemos millones de anécdotas, estas que podemos contar, a nivel del circuito, ¿cómo viviste tú el cambio del PPT desde el punto de vista de alguien que tenía que coger a los jugadores, no sé si tratar de convencerles o explicarles el nuevo circuito, ¿cómo fue esa transición para ti? A ver, eh, no fue fácil, no fue fácil, porque al final el PPT ya llevaba varios años, y es verdad que muchas cosas, hay que reconocer que el PPT también hizo que el circuito creciera, pero hubo un momento que, al final, sobre todo, que estábamos teniendo bastantes problemas, eh, nosotros con el PPT montamos el circuito, las relaciones, ¿no? Las relaciones con la asociación de jugadores, que fue con la que montamos, nosotros montamos la asociación de jugadores como el año 2000, 2001 al principio, a JPP, ¿no? Porque lo que decíamos un poco de cachondeo, de que no había toallas y no había agua, era de verdad. Sí, era de verdad. Llega un momento que... El circuito estaba con la federación. Que no podía ser, el circuito era operativo, y al final un poco la federación le daba el torneo a cada organizador y no se preocupaba... Del jugador. De las condiciones de ahí. Entonces, los torneos, había torneos que estaban bien, pero había torneos de verdad, que no había ni toallas, que no... O sea, que es la actual PP... ¿Cómo es PPA? La PPA, un poco, sí. La actual que hay ahora, la JPP, antiguamente. La JPP, antiguamente. Entonces, dijimos, mira, esto no puede ser. Fuimos a la federación y la federación nos dijo, mira, yo os entiendo lo que no puede ser, porque, claro, vienes tú con tus problemas, viene el gato con sus problemas, mate con los suyos, y claro, cada uno tiene lo suyo y esto es un lío y tal. Y la federación nos dijo, la única manera es montar un colectivo y a través del colectivo... Claro. Pedir. Entre todos los puentes discutir lo que coráis... Yo me acuerdo, pues yo estuve con vos en ese proceso y me acuerdo que en los contratos se ponía la dimensión de la toalla. Sí, no, no. Sí, no, no, la verdad que es que... Porque si no te da una cosa más pequeña. No, no, que... Eran mil cosas, de verdad, que... ¿Una de mano? ¿Una de mano? ¿En serio? ¿Hasta eso? Que sí, que sí, que sí, que ahora parecen impensables. Había que poner... Que ahora no va a dar en ningún lado. Había que poner cuantas toallas, o sea, que... Cuantas toallas a dimensión. Que te podían dar dos toallas por partido, porque si no te daban una, a lo mejor en... Jugábamos en menicasio, jugábamos en sitios que hacía un calor y no me da tremenda. Que no la toalla no... Claro. Y hay toallas que no secan. Y toallas que no seca... Y toallas que no seca... La nueva, la nueva, no seca, no seca, no seca, no seca, no seca. O sea, era increíble la cantidad de cosas que había que... O sea, que ahí es donde empezó este tour. Ahí empezó todo. Empezó un poco todo. Efectivamente. Montamos la asociación de jugadores, fuimos hablando con todos los jugadores. Obviamente los jugadores entendieron que era una cosa beneficiosa para todos. Y conseguimos... ¿Qué año era? ¿2001? Es que era al principio de los 2000. Era el 2001, no me acuerdo bien, al principio del 2000. Y conseguimos montar la asociación y empezaron a mejorar muchas cosas. Era el gran Oscar Inglés. Oscar Inglés. Oscar Inglés. Y luego pasó mucha gente por ahí. Se ha ido mucha gente. Ha estado el gato, ha estado Mati, ha estado Vela, ha estado el bebe, ha estado mucha gente... Uy, tú te vas a poner la vocalista. Ha estado mucha gente en la junta directiva de la que pasa mucha gente. Cristian Gutiérrez, el bebe, Vela, o sea... Vela Juana. Mucha gente, o sea, gente... Quema Vox. Sí, sí, mucha gente. Ha pasado mucha gente. O sea, que mucha gente ha colaborado, por supuesto. Y a partir de ahí fue mejorando las condiciones, fue mejorando las situaciones. Pero llegó un momento que con la federación era complicada seguir adelante. La evolución que ha llevado... Se veía venir, ¿no? El padre se veía que iba evolucionando a esto. A lo mejor esto de hoy en día, obviamente, hace 20 años era impensable porque no veías tan a largo plazo, pero veías que esto iba evolucionando y que tenía que profesionalizarse. A adaptarse, ¿no? Y la federación, al final, seguía un poco en el camino, un poco más amateur del deporte. Claro. Y llegó un momento que no daba el paso, tal, y a nosotros no nos convencía. Y a los propios organizadores de aquella época, tampoco. Porque ellos también decían, mira, es que con la federación tampoco evolucionábamos. Y al final, a través de la federación y organizadores, pues nos juntamos, oye, montamos el circuito para que esto se haga más profesional, que mejore las condiciones vuestras y nuestras. Y así se creó el Padre Pro Tour, que fue en el 2006. El Padre Pro Tour estuvo varios años, les digo que hizo que evolucionara mucho el deporte, por supuesto, hay que reconocerlo. Pero en la última época las relaciones empezaron a ser cada vez un poco más complicadas. Oye, pero también había problemas internos. Había problemas internos entre ellos. De los dueños. Claro, porque cada uno era dueño de una etapa. Entonces, al final, pasaba que hay una etapa que... Y siempre el jugador era el que perdía, ¿no? Al fin y al cabo era que... Había una etapa que era espectacular, pero otra que no era tanto. Y al final empezaba a haber problemas ya de... También habiéramos torneos de retraso de cobros de premios, cosas que ya empezaban a ser un poco gratis. Y no podían ser. Entonces, ahí dijimos, oye, a lo mejor ha llegado el momento de que directamente la acción de los jugadores sea la que gestione el propio circuito. Y ahí buscamos el apoyo de Dam, que por supuesto luego ha hecho lo que... Todo el mundo sabemos cómo ha hecho, dónde ha llevado el pádel. ¿Eso qué año? O sea, lo que... Hay que reconocer lo que ha conseguido Dam a través de estos diez años. Sí, justo. El mundo del pádel. Sí. Y ahí empezó ese proyecto, primer año, que lo montó la asociación de jugadores. Y como yo era el presidente, pasé a ser un poco el presidente del circuito y también... Pues ya no estabas jugando. O sea, habías dejado. No, ahí dejé de jugar porque también yo me metí un poco en la parte de la dirección deportiva del circuito. Sí. Y bueno, para... Obviamente para estar en la dirección deportiva tenía que dejar de... De ser jugador. De competir. Y bueno, y eso fue el primer año de Worldpack Tour. Que es donde entraste tú y ahí estuvimos... Sí, sí, sí. Pasamos un buen año. Sí, muy divertido. Muy divertido. Mucho trabajo. Tenso, divertido, trabajo. Pero al final, divertido. Que por suerte fue el primer año de... Bueno, de un proyecto que... Sí. Que gracias a Dios ha puesto el padel... ¿Dónde está? Muy arriba. Fue exitoso. Y que ahora ha conseguido que haya gente como Qatar y gente con muchos recursos y dinero que se ha interesado por el... Por el deporte, ¿no? Por el deporte profesional. Y bueno, sigue con la... Y va a seguir ahora con la evolución. ¿Y el testigo? Perdón. Sí. A ver qué pasa. A ver cómo sale. A ver cómo va. ¿Cómo era esa relación con los... Con los jugadores? Porque entiendo que tú al final... En el World Padel Tour estaban los jugadores... World Padel Tour estaba más o menos representado por ti a nivel de... Bueno, pues de relación con el jugador. De que, oye, aquí... No hay plátanos, ¿no? Sí. Para comprar en Santander Plata, ¿no? Sí. Yo, por suerte... Que no lo voy a decir yo porque soy yo. Y... ¿Está feo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tener todo. Y en aquella época no era así, por desgracia. Sí. Entonces, yo la relación con el jugador, por suerte... Primero, tenía una ventaja, como dice el gato, pues que vienes de haber jugado con... Con casi todos, haber estado con todos, llevarte bien con la gente. Haber convivido muchas cosas, compañeros... Pues como he dicho, viajes... Esa cercanía, el contacto es importante. Esa cercanía que creo que es muy importante. Entonces, al final... ¿Y por qué? Porque al final el jugador también sabe que tú sabes lo que... Lo que estás hablando. Lo que estás hablando porque has estado jugando 20 años... Somos viejos conocidos. Y sabes las necesidades, lo que le gusta, lo que no le gusta. O sea, sabes un poco lo que el jugador valora, no valora. Entonces, yo la relación con el jugador... La verdad es que tuve suerte por eso y creo que fue buena. Y como te he dicho, aparte que yo creo que intenté siempre que podía... Ayudar, ¿no? Ayudar a jugar en todo lo posible. No vas a entrar porque, como dices, tú vendrías a comprar yo mismo los platanos... Yo, contigo. Sí, sí, sí. En mil cosas que parecen mentiras. O sea, que repito... Que ocurren, que ocurren. Que ahora ya... O sea, evidentemente es imposible. Se da por hecho. Se da por hecho que va a estar todo y que está todo ahí. Claro. Entonces, yo ahí... Yo creo que con el jugador, muy bien. Por suerte siempre me ha llevado bien. A ver, al final, en torneos y en situaciones puntuales siempre hay momentos de tirantes con jugadores porque cuando está en torneo y falta algo o lo que sea, aparte yo entiendo, el jugador está en un momento que está compitiendo y, oye, está con las pulsaciones, está compitiendo, de parte hace qué, pues se queja como me he quejado yo cuando... Entonces, entendiendo esa situación, que es lo que hay que entender, yo creo que para mí la relación con el jugador siempre ha sido bastante satisfactoria. Sí. De hecho, como entiendo eso, yo, aparte por mi forma de ser, tengo bastante... Soy tranquilo y eso, entiendo cuando algún jugador te dice alguna cosa, a lo mejor un poco más fuerte de lo que tal, que es el momento y que no pasa nada. Que sé que dentro de media hora después se va a duchar y le vamos a hablar y está todo arreglado. Bueno, pero entendiste eso, no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil porque al final es verdad que yo entiendo. Al final, porque como a mí me ha pasado, entiendo que el jugador cuando está en el torneo o... Quiere que, como debe ser, que esté esto, esté esto, esté esto, esté esto, esté esto... Y el Paddle, por desgracia, como deporte joven que es, cada vez menos, pero en los torneos fallan cosas. Tiene mucho que aprender. Fallan cosas. Fallan un jueves después de catorce partidos, ¿eh? No. Y está cansado. Jornadas de miércoles, acabar a las dos de la mañana en un pabellón, irnos a comer en Málaga, a un parque, un burgercito de la mañana y a las siete otra vez en el club, ¿no? Pero bueno, al final, como dices tú, cuando te gusta un poco el... Cuando te gusta lo que estás haciendo y crees que lo que estás haciendo sirve, pues al final lo... Sí, para mí se va mejor. Lo lleva mejor. Claro. Y lo haces y encima, pues si encima tocas con gente que te lleva bien, con el mismo tal, pues la verdad que pasamos un año desde, como hemos dicho, de trabajo mucho, pero la verdad que reconozco que... Estuvo bien. Muy divertido. Y ya te digo, yo con el jugador, por suerte, tengo buena relación con la mayoría de los jugadores porque llevo desde los primeros... los primeros años, entonces al final tengo obviamente más relación con la gente que era de nuestra época, pero bueno, luego a través de la asociación, de también trabajar el de la última época en World Padel Tour, también conozco un poco más a los... La parte empresarial, ¿no? Bueno, los jóvenes, sí. Pero a los jóvenes jugadores que conocía menos que el año, en este último año y medio de estar ahí, pues también los he sido conociendo. Y la verdad que yo te digo, la relación con los jugadores, la verdad que creo que es bastante buena, por suerte. Perfecto, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis eso? Es importante... Sí, también... Y perdón, ¿y por cómo sos vos? Sí, claro. Porque sos un tipo de carácter, tenés un buen carácter así y... Sí, al final ya... Quiero estar yo ahí duro dos minutos. Saca la récord tan rato, ¿eh? No, pero es verdad. Tu buen carácter para tratar de... A esto y a esto. Es un buen perfil, sí. Al final eso, claro. Buen negociador, ¿no? Sí, sí. Yo al final soy bastante tranquilo para eso y entiendo un poco la situación de los jugadores. Y yo creo que eso es importante. Al final que haya alguien en esas situaciones, que sea jugador o lo haya tenido en relación con bastante mejor, yo creo que ayuda. Pero al final... Sí. Entiendes un poco más a lo que, ¿sabes? A una persona que está haciendo su trabajo ahí, que trabaje su puesto, pero no ha jugado nunca y tal... Es difícil que entienda situaciones, ¿no? A lo mejor ya ha jugado con alguna petición un momento tal y dice, oye, pero tú me estás contando, ¿sabes? No entiendo. No entiendes, ¿qué está pasando? Pues sí, hay situaciones en los torneos que se dan y es importante entenderlas, pero bueno. Por eso vamos a pasar ahora al siguiente paso, que yo he conocido hoy, que eres un nuevo fichaje, ¿no? Sí. ¿De qué nos puedes hablar de eso? Sí, pues sí. Tenemos una primicia, vato. Y también explicarlo, porque hay gente que no lo sabe, está confundido con tantos circuitos... Claro, claro. Sí, sí, pero que no lo hace a celo. ¿Tú has visto cuando pone tu Instagram? ¿Lo has visto? ¿Ya lo pone, no? Sí, pero después pone ahí. Exclusivo hay que ponerlo. No, voy a ponerlo, voy a poner exclusivo. Aquí siempre me meten por ahí. Bueno, pues al final yo estuve trabajando desde septiembre del 2022 en el World Padel Tour. Entré un poco en el área deportiva. Un poco lo mismo, más o menos muy parecido a lo que hice en el primer año contigo, un poco de la relación con el jugador, todo el tema deportivo y tal. Estuve año y medio ahí y bueno, como todo el mundo ya sabe, obviamente, el World Padel Tour ahora ha terminado y la ha traspasado a QSI con la Federación Internacional al nuevo circuito que se llama Premier. Y nosotros terminamos de trabajar en World Padel Tour en marzo, ¿vale? Porque aunque el circuito ha empezado y World Padel Tour terminó en diciembre... Eso es curioso. Explícalo, Raúl, explícalo. Pues hay una comisión de competencia y mercado en España que tiene que esas operaciones de venta de empresas, tiene que validarlas y hasta que no validara esa operación en la comisión, el World Padel Tour seguía... Seguía siguiendo, ¿no? Seguía siguiendo, ¿no? Seguía siguiendo. Entonces, claro, estábamos ahí todavía trabajando a esperar de eso. Eso se ha dado en marzo, salió la noticia que ya la comisión dio luz verde a la venta, con lo cual ya, bueno, Premier ya había empezado antes, pero bueno, ya Premier sigue totalmente, ya está todo ok. Y bueno, ahí acabamos nuestro trabajo en World Padel Tour, por la gracia. Ya se acabó el circuito, pues se acabó nuestro trabajo. ¿Te puedo hacer una pregunta a esto? Sí, claro. Antes de que sigas. ¿Han vendido la marca World Padel Tour a nivel de redes sociales, temas medias? Porque yo veo que siguen subiendo cosas y no sé. Yo creo que no. Yo creo que para mí han vendido un poco lo que es el hacer el circuito profesional. Vale. Yo creo que es lo que se ha traspasado. Vale, vale. Pero la marca World Padel Tour, yo creo que si quieres seguir existiendo, puedes seguir... No puedes hacer torneos. No puedes hacer torneos, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, porque es verdad que me dices tú, que yo veo que siguen publicando cosas y tal. Siguen publicando cosas, sí. Sí, es verdad. Entonces, no lo sé bien. UBT. Ha salido hace, nada, pues en febrero creo que empezó, un fondo mexicano que ha montado un circuito nuevo aquí a nivel nacional, sobre todo, porque un poco la idea que tienen es que como con el cambio de World Padel Tour a Premier, si la gente no sabe, es verdad, es que la cosa que ha cambiado es que, aunque World Padel Tour ya había evolucionado mucho en tener torneos fuera de España y el año pasado ya tuvo como 12 o 13 torneos, ya salió mucho fuera de España, pero Premier todavía ha dado un paso más y ha sacado todavía más torneos fuera de España. Entonces, en el World Padel Tour, que era más o menos un 50%, 50%, había 12, 13 fuera, 12, 13 en España, en Premier han dejado creo que tres más el máster. Entonces, si quitas el máster, que es un final de año, creo que ha dejado tres torneos solo durante el año y este fondo mexicano considera que España, que yo creo que es verdad, que tiene razón, que es el país donde el Padel, obviamente, es el primer consumidor de Padel y que hay una demanda de Padel y hay muchas ciudades que tenían torneos de Padel. La capital con el Padel del Padel. Y tal, pues ha quedado un poco sin noción de Padel profesional y bueno, ellos consideran que ese hueco se puede llenar, haciendo un circuito un poco más a nivel nacional, haciendo un proyecto nuevo, con algunas cosas que hacer un poco que sea un producto un poco diferente, medio de visor, pero bueno, un poco esa es la idea. Esa es la idea que han tenido, que empezaron ahora, han hecho dos torneos ya, uno en la Coruña y otro en Leganes, en Madrid. Y bueno, la parte un poco deportiva, pues lo mismo. Ya arrancaron, pero necesitaban otra persona, parece ser, y me dijeron, bueno, contactaron ahora, yo hablé con un chico que es el encargado mexicano y tal. Y bueno, pues al final, a mí justo esa parte un poco deportiva, en relación con el jugador, pues me gusta bastante y es lo que llevo haciendo últimamente. Y bueno, pues he empezado justo ahora mismo a trabajar ahí, pues bueno, un poco para echar una mano y apoyar un poco con mi experiencia ahí, con lo que va a pasar. Y lo del fondo mexicano, con qué relación puede tener México, España, que son empresarios, sí, punto. Sí, yo creo que son empresarios y no sé a través de quién ni cómo les ha llegado la idea del pádel, y les ha parecido un proyecto interesante y... Porque como se dice, no tiene nada que ver con golpa del Tour, ni con el Challenger ni nada, ¿no? No tiene nada que ver, es verdad que los jugadores a mí decían, yo he empezado ahora mismo, o sea que yo no estaba, pero es verdad que iba a haber algún torneo... Y es verdad que hay gente que trabajaba en golpa del Tour, que está trabajando en esos torneos. Necesitan la experiencia y no hay tantos trabajadores. No, claro, yo lo decía antes a él hablando un poco antes, digo, es que al final... ¡Of the record! ¡Of the record! Entonces, es verdad que la gente te dice un poco, pero si esto es de golpa del Tour, te digo, que no, de verdad, pasa que... Parece, ¿no? Parece, porque vas al torneo y la gente que trabaja en el torneo es prácticamente la misma que trabajaba en golpa del Tour. Dicen, pero, coño, normal, ha venido una gente nueva a montar un circuito profesional, pues, de lo primero que ha tirado o ha buscado... Experiencia. ...es la gente que lleva los últimos diez años montando esto. Y ha dicho, ¿quién es golpa del Tour? Ha dicho, pues, golpa del Tour, que gente le puede interesar, tiene experiencia, lo hace bien... Y, por eso, han cogido a gente de golpa del Tour. Igual que, por ejemplo, me han llamado... Y de esa asociación, ¿no? La gente piensa que golpa del Tour. Claro, me ha llamado a mí, porque, pues, llevo trabajando ahora en esto y tal. Y, claro, la gente ve a las mismas caras y dicen... Esto es lo mismo. Claro, esto es de golpa del Tour. Pero, de verdad, que no... Si te pones a ver, hace... Que vos lo sabés más que nadie. Pero hace cinco años había diez árbitros. De relación con jugadores y parte deportiva dos. Y éramos... Sí, siempre. Ahora hay más, pero digo que al final es pequeño todo. No, pero ¿con cuánto terminó golpa del Tour de Trabajadores? Sí, sí. Tenía como cuarenta. Al final, no, más. O cuarenta. Cuarenta o cuarenta y pico, sí. Tenía mucha gente. Ya no, no. A ver, ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho, pero... Nosotros éramos... Nosotros íbamos en un coche. Nosotros íbamos en un coche. Y sabían. No eran coches. No, no, pero... Como fue creciendo la empresa... Sí, sí, sí. Te mandan todos los trabajadores, ¿no? Al final es normal que alguien que vende nuevo, pues... Pues lo primero que busca es donde... La gente que estaba haciendo... Que entiende. Que entiende esto y que lo estaba haciendo bien. Porque como hemos hablado, el golpa del Tour ha llevado alpa de la... Sí, sí, sí. Una cuenta muy alta, pues... Ha tirado ahí. Y entiendo que también el jugador, al entrar a un torneo... Y ver a los mismos que veía el año pasado... Diga, coño, esto... Claro, esto lo ha hecho golpa del Tour para seguir... Pero no, de verdad que no... Nada que ver. He visto cosas novedosas... No sé si lo habéis visto vosotros... Como jueces de línea, puede ser, detrás de la gente. Sí, han puesto jueces de línea. ¿Has puesto jueces de línea? Bueno. No. Sí, lo vi, lo vi en... Sí. Pero digo que me parece bien. Sí, muy bien. Está muy bien porque al final... La línea... Pero sobre todo la altura del... Del saque. Del saque. Sí. Que yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene el par en los últimos años. Hay gente que está sacando porque piensa que el límite es la oreja. Está sacando... Piensa que el límite es la oreja y saca de la oreja. Bajada de par en la cintura. 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 Se agachan mucho y parece que... Claro, claro. Es verdad que eso ha sido un problema en los últimos años. Que cada vez ha ido más, cada vez ha ido más. Porque la gente... Es verdad. Que aprovechando que la visión que tiene el juez árbitro desde el alto de la silla es difícil para ver eso... Pues la gente ha dicho... Oye, cada vez saco más alto. ¿Por qué? Porque saco una ventaja en el saque. Y al final, si el árbitro como no lo puede ver bien, ¿qué me va a pitar a lo mejor? ¿Una? ¿Dos? En 70 saques. En todo el partido. En 5 partidos. Sí, porque todos los cambios de pistas es... Oye, mira este que tal. Oye, mira este que tal. Y al final se crea un problema porque encima el jugador le dice... Mira este que saca tal. Al que se lo dice, le dice al otro lo que estás diciendo. Y se crea ya una tensión entre los jugadores con el tema del saque. Anda pa' eso. Que ha ido creciendo mucho. Yo creo que es uno de los mayores problemas ahora de realizar un partido. Uno de los mayores problemas en los últimos años ha sido ese. Y al final es verdad que la única solución es poner ahí a uno que está a la altura del que va a sacar. Que lo ve perfectamente. Y al final le lo ves ahí, levantas, te pita falta de saque. Y eso también hará que el jugador... Se controle un poco más. Se controle más. Te han dicho que es mala, es mala. No, no, pero ya se cuida un poco más. Y ya se acostumbra a sacar, tal, porque dices, me van a pitar 75 faltas de saque. Y al final es un problema porque si tú estás acostumbrado a sacar de una forma... Te condiciona. Y durante un partido tienes que cambiar tu forma de sacar. Te condiciona, claro. Te cuento una que es terrible. No sé si la conté, pero... Del Vago Sanz. Que algún día te vas a meter. Sí, sí, sí. Uf. Estábamos hablando, no sé en qué torneo, de los últimos que él estaba haciendo con Argentina. Finales de los 90. Y no sé qué. A mí me gusta hablar con él. Él conmigo, no. Solo le rompía la bola. Le rompía la bola. Le rompía la bola. Y le digo, sí, él ve y la saca alta no sé quién. Y le digo, yo no saco alta. No, vos gato sacás mal, me dijo. Esa fue... Te condenó. Te dejó. Se acabó la discusión, eh. Pero aparte, nos moríamos de risa. Se acabó la discusión tranquilo, eh. Si siempre te restan de globos que sacas muy mal. Terrible. Se quedó ahí ya lo de alto bajo dado igual, eh. Ya está. Terrible. Te voy a explicar yo. Y fue sincero. Te voy a explicar yo una cosita. Te voy a explicar una cosita. Ahí tenéis el... Creo que seguís conservando el punto de oro, ¿puede ser? Sí. Ahí están jugando con el punto de oro. Sí, ¿no? Ahí de momento están jugando con el punto de oro. Ha habido gente que ha comentado, no sé si sabéis, en el vídeo que subimos otro día. Hablábamos, os pregunté... ¿Quién vino? Eh... ¡Ramien Choya! ¡Ramien Choya! El gran Choya Catarí que vino con un turbante. Mira qué conturbante. Eh... Le preguntamos... ¿Iguales o punto de oro? ¿Gato tipo vintage? Dijo... Dilo tú, gato, lo que dijiste. Iguales. Iguales. La ventaja, la ventaja. No, ventaja, ventaja. Pero el gran Mati aportó una cosa que hay gente que ha dicho, oye, pues no es mala idea. A mí me gustó. Por favor, Natián. Proceda, Ale. No, que el punto de oro, pero que se produzca en el primero o segundo dios. No, no, no tan importante. Me gustó. Eso sí, lo habíamos propuesto en su momento. Puede ser. Me gustó. Quizás es una mezcla de las dos cosas. Me gustó. Lo que pasa es que ahí hay un dilema audiovisual importante, ¿no? Porque las cosas al final la gente las quiere rapidito, quiere emoción, no quiere que un partido dure... Sí, es verdad que eso es muy importante. Yo creo que esos son los motivos. Hoy en día por el tema de audiovisual del pádel, que el pádel ahora ha entrado mucho en la... obviamente, pero todavía es donde tiene que entrar bien en la tele y todo eso, que es donde para que un deporte crezca y tal. Y es verdad que las televisiones te meten, yo creo, un poquito con el tema del tiempo, te piden un poco. Porque hoy en día, como dices tú, todo el mundo quiere todo más rápido, cosas cortas, y entonces, al final, a lo mejor, en una pista lenta con ventaja-Dieu, ventaja-Dieu, se te puede dar un partido muy largo y para la televisión es complicado. Yo creo que la... yo creo que, de hecho, la idea del punto de oro nace... Sí, nace por eso. Y yo recuerdo... Nace por acortar los partidos. Nace por acortar los partidos. Y le da algo a la televisión. Es una emoción, sí. Entonces, en un principio, nació, para mí, nació exclusivamente por televisión, por el tema televisivo. Pero es verdad que cuando se empezó a hacer, le dio, como dice el gato, un poco de... Emoción. De emoción a la gente, el punto de oro, le dio... Mati siempre dice la misma, se le va a recordar. Mati siempre dice de... ¿Cómo quedaste ahí? ¿Cómo quedaste ahí, Mati? ¿Cómo quedaste? Perdí 6-0, pero tuve 8 puntos de oro. Juegue bien. Juegue bien. ¿Cómo? Es una cosa nueva, ¿no? Es verdad, pues si caes... Sí, 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 hombre, es que cambia mucho. Claro. Cambia mucho. ¿Os acordáis de eso? Sí. El que fue el mejor de esos puntos es el que puede cambiar. Es que es verdad. No, claro, claro. Cambia de verdad. Le da chances al jugador que por ahí tiene menos posibilidad. 3 puntos de oro, bueno o tal, y gana 6-3, pierde 6-3. Claro, claro. El jugador que es un poco inferior en el partido, consigue llegar a un día y tal, ese punto lo juega bien. Sí, lo juega bien. Es que también otra cosa audiovisual que yo entendí que empezó a pasar en el Warpa del Tool era quitarle arena a la pista, por el tema de las sombras, que no se vea tal, incluso hacer panorámica las pistas, porque antes había, aquí hay que recordar, que las uniones tenían los anclajes con hierro, claro, y audiovisualmente tú no veías nada, tipo reserva liguerón, cuando jugabas tú en la reserva liguerón, o sea, todo era así, lo tiraban desde la famosa roca que había ahí con la cofetería, ahí tú veías, no se podía percibir absolutamente nada. Sobre todo fue evolucionando en el tema audiovisual, que fueron los pioneros, lo que hoy dice Raúl y el Warpa del Tour, donde dieron ese salto real y fue un cambio total. Y ahora cada vez se dan más pasos, ¿no? Ahora es que las transmisiones de ahora, hace 8 o 10 años, no tiene nada que ver, pero la pista es verdad, como dices tú, que la pista ha ayudado mucho para que también se vea mucho. Le quitaron la arena, le quitaron la arena. Eso ha ayudado muchísimo, suelo azul. ¿Vuelve fácil la bola ahora por arriba cuando le pegan? Yo cuando le pego vuelve da igual la pista, la verdad, me sigo pegando igual. Vamos a terminar, nosotros vamos a robar 5 minutos más o menos para hablar del famoso, ¿cómo lo podemos llamar? Mundial Senior, ¿se cataloga así? Mundial Senior. De veteranos. Tenemos aquí de veteranos dos rivales, ¿no? Que van a volver a… Puede ser que jueguen en contra. Claro, por eso. Por eso, por eso. Por eso te pregunto si llegaba. Yo creo que no, porque, por desgracia, esto es triste decirlo, pero el gato es muy mayor. Aparte, mi primera oficial de equipo, a mí nunca me tiran para atrás. Son muchos. Está echando para atrás, ¿no? No va nadie, Gato Vos tampoco. ¿Cómo va eso, Raúl? Cuéntanos. Pues la semana que… bueno, el domingo ya, en tres días, aquí es el mundial de veteranos en Danucía, en Alicante, ¿vale? Bien. El gato va con Argentina, yo voy con España y, bueno, se juega por categorías. Empieza en 35 años, es más 35, más 40, más 45, más 50, más 55. Y cada equipo presenta una pareja… ¿Tiene que haber una suma entre los dos de la pareja para jugar o cómo va eso? Tienes que tener esa edad. Ah, no es suma. O sea, pueden jugar dos de 35 y luego jugar dos de 60. ¿Más 35 en este deporte? Pequeño. A mí me parece muy corto para meter a dos. Tendría que empezar en 40. El más 60 metería que hay mucha gente mayor que… Yo cambiaría la de 35 por la de 60. Por cómo es el deporte. Es verdad que hay estos deportes que con 35 normalmente la gente ya está súper retirada y tal. En el pádel con 35 la gente está… Tienes muchos jóvenes en activo, ¿eh? Pero activo y a pleno rendimiento, claro, ¿no? Cuando ven. Paqueado, por ejemplo, mira, 35 años. 35 años paqueado. Muchos, claro. Sí, por eso, tío, que Sanjo con 38 están en el máximo nivel. O sea, que al final yo creo que en el pádel 35 es muy corto porque… El corte. Están ahí, claro. Entonces yo haría 40, 45, 50, 55 y 60 por la de 35. Pero bueno, hoy en día es 35, 40. Entonces tú para competir en esa tienes que tener esa edad. O sea, tú lo que puedes es, teniendo más edad, jugar en una categoría inferior. O sea, yo con 45 años que tengo puedo jugar en la de 40. Lo que no puedo jugar es en la de 50, en la de 55. Por mucho que sumáramos yo no puedo jugar. O sea, hacia abajo sí. Igual te suben gatos pues estás en plena forma. Entonces… Tú tienes que jugar en el más 55. Ahí te pregunto si te seguías subiendo la bola. Ahí te pregunto ahí a ver si seguías subiendo la bola. Yo creo que el gato va a jugar en la de 50. Porque yo creo que eres un año mayor que yo. Yo soy 74. Entonces el gato ya puede jugar en la de 50. Yo soy 75. Yo jugaría si juego una de 45. Eso es como un falso 50. Estás al límite. Estás al límite. Estoy en el peor momento. Estoy en el último año de mi categoría. Hay tienes que quemar a todo el mundo. Lo bueno pase vas a estar bien. Ahora él está en su mejor momento que en el primer año de la categoría. Hay tienes que quemar a todo el mundo ahora sí, ¿no? Claro. Entonces… Pero bueno… Sí, la verdad que yo creo que… A ver… Yo creo que va a estar muy divertido. Porque además este año, siendo aquí en España, Argentina tiene más facilidad para llevar a un equipo muy competitivo. Porque hay muchos… Bueno, la mayoría viven aquí en España. Con lo cual… Que no todavía ha salido de la lista y tiene un equipo muy competitivo. Bueno, empezando por el gato, obviamente. Que para 50 años es impresionante. Tiene al Bebe. Tiene a Cristian Gutiérrez. A Mieres. A Poggi. A Zilingo. O sea, tienen… A Robi. A Gran Robi que puede jugar en 40. ¿Viene? Sí. Porque yo no sabía si viene o no. Está ahí. No lo sé. Robi que podría jugar en 40 con 56 porque… Pebe, Seba. Es como… Pebe, Seba. Pebe, Seba. Pebe, Seba. Pebe, Seba. Pebe, Seba. Pebe, Seba. Está impecable. Tiene un… Gaby Domínguez. Tiene un equipazo. Y aparte… Tiene un equipazo. Y aparte que es muy divertido porque… Eso es lo que yo quería. Sobre todo es gente de nuestra… Hemos compartido 20 años todo. Hemos compartido 20, 25 años de competición. Se hacemos un poco allí. Y al final, obviamente, es un torneo que… Al final cuando juegas por tu país… Más con toda la ilusión… ¿Quién lo organiza? La aceleración internacional. Pero no tiene tanta, tanta tensión… Claro. Como cuando juegas… Un torneo… Un torneo… Un torneo… Profesional normal. Sí, pero que… Escucha, si te metes ahí y no quieres perder… Sí, está claro. Ni de coña. Por eso digo… Mati se mete… Mati se mete en la pista… Sí… Escucha… No, claro, está bien porque cuando vas a salir a jugar partido y tal… Risas, pero luego… Todo el mundo va a jugar a la muerte porque es gente que ha competido al máximo nivel, con lo cual cuando compite, compite a tope… Pero… Después el… Digamos el día a día estar ahí… Es mucho más distendido… Tira nombre, tira nombre, dale… Tira nombre, dale… Entonces… O no puedes… De España, sí… Bueno, estás en Prun… Llega a 60… Es el hito… Sí, lo cumple este año… ¿Hito español podría ser? Sí, por supuesto… Vamos… Qué jugador… Pablo Semprun… Qué personalidad… Es español uno de los mejores jugadores a nivel mundial… ¿Qué fecha es Raúl? Es… Empieza el lunes que viene… El día… Fase final… Viernes y sábado… No… Creo que termina el sábado… Creo que la cinta termina el sábado… Entonces… Lo normal en teoría… Aunque bueno… Los equipos cada vez van mejorando… En todos los países… El país ha mejorado… Lo normal es que el sábado… La final lo normal sería que sea una España-Argentina… Que lo dicho… Con todos los jugadores que van a ir… Es verdad que es… Una eliminatoria de… De mucho nivel… Y se van a ver… Tirar más nombres… A gente… Chema… Chema… Contra quien es cruzado… Rubén… Está estudiando ya… Rubén no está… ¿Ricci? Sí tampoco… Es que luego nosotros tenemos alguno que todavía está en activo… Como está Day… Que va también a jugar… Balimones… Pues… Enric…. Unriza Martins… Unriza Martins… Por lo largo a nivel 5… 赤… Ese no está ni para jugar. Uri Potension. Le mandamos un saludo, Ori. Que nos sigue, nos sigue. Uri, ¿cómo está? Está para jugar entre 15 y 20 minutos. Si hacemos el Mundial de Veteranos a un set. Te lo aguanta. A un set. A un set. Va de suplente. Va de suplente. Y que no puede jugar en días consecutivos. Claro. Lunes, viernes. Lunes y viernes. No, no me convoques otra vez. Ha sido durísimo el partido. 6-3. Ha sido durísimo. Que va, que va. Un saludo muy cariñoso a Uri. O sea, a Uri. No va, pero por supuesto que podría venir, obviamente. Y estaría muy bien. Bueno, nada. Vamos a despedir este programa mágico. Para mí, muy importante, con Raulito. ¿Qué tienes que decir, Lato y Mati? Nada, que hoy lo toqué, pero también recuerdo lindo los partidos de fútbol. Estaban buenos. Sí. Hay que contarle una regla. Hay que contar las regla. Hay que contarla. Years time. Jugábamos un partido todos los años. España-Argentina, jugador de Padre. En septiembre, cuando terminaba el torneo de los Internacionales del Club del Campo. porque en esa época era el torneo más grande del año, y siempre jugábamos el domingo por la tarde, jugábamos un partido de fútbol. Y la verdad que nos solían ganar bastante a menudo ellos, pero siempre, pues si me escaté, si en el padel hay pique me escaté en un partido de fútbol. Con los pies. Había, o sea, era un infierno jugar allí, protestando nada, protestando nada, protestando todo el día, tal, la coche de tu madre, que ha sido falta, que no sé qué, o sea, aquello era un infierno. Y entonces decimos un día, oye, vamos a traer un árbitro, así por lo menos, ya no sé, nosotros, que dices tú, dices tú, dices tú, dices tú, dices tú, dices tú, dices tú. Y traemos un árbitro y uno dice, oye, yo conozco de la liga que juego, ¿puedo llamar a los árbitros? Un árbitro profesional, eh. Sí, sí, no le conocíamos nadie. Oye, ¿cuánto cuesta? No sé, 80, 100 euros. Ah, bueno, me cago entre todos. Y viene un, que no le conocíamos ninguno. O sea, por eso digo, que no es que trajéramos un amigo de árbitro, tal, tal. Un árbitro que arbitraba, tal. Neutral. De otra no le conocíamos ninguno. Bueno, empieza a pintar y decimos, oye, cuidado, que este partido, aunque tal, tampoco es tan senso. O sea, aunque veas que tal, pero somos todos amigos, tal. Ah, no. Y en la primera parte, al señor Malacalza, le sacan una tarjeta amarilla. ¿Por? En una falta que... Protestar, ¿eh? En una falta, que tampoco había sido... Es verdad que yo, sinceramente, esa, para mí no era de tarjeta amarilla. ¿Pero por la entrada o por la protesta? Porque fue un poco por todo. Calentito ahí, ¿no? Me pone un correcto como diciendo, quédate quieto ahí. O sea, que le tiró la concha a tu hermana. Y en la segunda parte... Atenta a esta jugada. Pimpa, jugada, no sé qué. En una de la contra le hace una falta. Y es verdad que esa sí era más de tarjeta amarilla que la otra. El partido, verdad, que en ese momento estaba... Tenso. Uno tenso, estaba igualadísimo, caliente. Y este se levanta ahí, que ve que le va a... Y dice el árbitro, ¿me vas a qué? ¿Qué? ¿Me vas a echar? ¿Me vas a expulsar? ¿Me vas a expulsar? No, yo me acuerdo. Anímate a expulsar, me lo dijo. Venga, venga. Me vas a expulsar. Anímate a expulsar, me lo dijo. ¿Qué tal? Un gato. Ahí, incendiado, imagínate luego, incendiado. O sea, un tío, un animal ahí y tal. Y el árbitro, para decir, no, a falta y ya está. Es tipo un huevo. Está pimpa, cuantos y cinco segundos. Y el árbitro, lo coge así, tranquilamente, le mira. ¿Qué tal? Así, así. Taca. La tarjeta amarilla. Taca, amarilla. Taca, amarilla. Roja. Roja. Chao. Fuera. Ya. Escucha. La cocha de tu madre. Se monta llena de Dios. Fíjate cómo se puso el tema. Le dijimos, oye, que está bien. Vete. Le dijimos, que está bien lo que has hecho, porque podías hacer tarjeta. Pero va a seguir jugando. Seguís. Seguís jugando. No, no, pero seguís jugando. Te dijimos, te pagamos para venir. Me vas a echar. Tú si es que te va a pagar, no te pones. Ahí teníamos un equipo. Ese día teníamos un buen equipo. Así que fue tremendo. Y sigue jugando el partido. Con 11, ¿no? Pero trabajó, el tipo trabajó bien. Eso es lo que teníamos que hacer. Le pusiste la prueba. El artículo 3.14, viste, podías jugar. No, a mí me pone contento verlo, que esté bien y sobre todo que siga vinculado al padel, porque personajes como este, este señor, son necesarios. Yo, dame un abrazo, tío. Me lo pasé muy bien. Ese año hicimos unas cosas increíbles. Estabas más flaco en ese año. Más o menos no tenías peso. Yo tenía... Voy a hacer así, y una foto está mucho más fino. Ahora se me ha complicado. La fase de volumen se le ha ido un poco. A mí también se me ha complicado. Se me ha complicado. La fase de volumen se le ha ido un poco, ahora tiene que usar con definición. Lleva seis años con la de volumen. Se va a complicar con más negro. Con más negro se va a complicar. Eso es para otros episodios. El negro. ¿Sabéis del negro vosotros? ¿Os acordáis? Sí, sí. Lo vi el otro día. Eso da para un programa entero. Ojo, el negro. Sí, sí. Eso es un programa entero. Tenemos 10.000 de esas. Sí, sí. Bueno, chicos. Raulito, de nuevo, muchísimas gracias. A vosotros. Está suscrito, Raul. Está suscrito al canal. Raul no tiene redes. Raul, Raul. Tiene un teléfono... No tengo ni móvil. Tiene un teléfono del 1900. O sea, Raulito no tiene redes. No tengo ni móvil. Hay que suscribirse. ¿Por qué, Mati? ¿Tú lo sabes? Gratis. Gato, ¿por qué? ¿Cómo es? Es fritanga. ¿Es fritanga? Sí, es fritanga. Fritanga. Es fritanga. Es fritanga. Chicos, lo he dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Comentar, like. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Raul, tío. Más. 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 Más.